Toto, ¿quiere más? ¿Quiere más? ¿No? Ah, bueno. Pero le encendemos las luces allí. Ya le encendemos las luces. Sí, claro, que hay que mirar. Claro que sí. Ya le prendemos la luz allí. Ahí puedes prender la luz, mira ahí. De ese bombillo. Ahí le alas ese cosito y ya. Eso. Eso, por aquí. ¿Por aquí más? Por acá están los diablos. Por acá están los del estallón social. Y ya salón. ¿Por acá? Tanto. No. ¡Gracias. No. No. Gracias.